Música 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 Yo no en dole a tole na go no tola gía, o que en nambaya a ti monokyuma no getie Yo no en dole a tole na go no tola gía, o que en nambaya a ti monokyuma no getie Oye, moire tu muega, moire tu magadirangé, neua huril yo niega a ti mon de lo leire Moire tu muega, moire tu magadirangé, neua huril yo niega a ti mon de lo leire Yo soy watching in heaven, ole a koreo de Oye, moire tu muega, moire tu magadirangé, neua huril yo niega a ti mon de lo leire Oye, moire tu muega, moire tu magadirangé, neua huril yo niega a ti mon de lo leire Ona koi ka mokolo y nele moira Nema mundo kwe adongi, nguire no ta molo gé, ge guangolo ya kwata ya ti neka na isunche Oye, moire tu muega, moire tu magadirangé, neua huril yo niega a ti mon de lo leire Oye, moire tu muega, moire tu magadirangé, neua huril yo niega a ti mon de lo leire Girlies of Afro Country Studio Alien minor Ewa Kenia Gastaz Mujer tu magadirangé, neua huril yo niega a ti mon de lo leire Mujer tu magadirangé Mujer tu magadirangé, neua huril yo niega a ti mon de lo leire Ya reapano ik no de lo leire Oh, Branding Cyber Auré tu demà ismi Bun ener Huril Gracias por ver el video.